Sin embargo hay otro tipo de leyendas, aquellas que señalan a un lugar concreto como vórtice de mil sucesos extraordinarios. Set de Victoria Suena Hip Hop, suena Fardómeno, reconoce el talento, soy el espíritu de una planta, un elemental curando enfermos Veo ondulaciones de colores frente a mis ojos, que no sé cómo llamar, siguen flotando en el viento No lo sé, así soy yo, supongo debo hacerlo más lento, solo dos H con causa y efecto De definir mi movimiento, de acuerdo, no es lo que soy por dentro, sino lo que hago Lo corrobora a diario en bancarrota espiritual, continúo, estoy vacío, deshidratado, mi pesimismo alegre se ha cansado Estoy cuarteado como mi corazón, después de tanto uso me rehúso a pactar con tu cadena Fallaste tú, el eslabón más débil, el imbécil sin elixir que rime con la ley del hielo para ti Y que todos los demás me la apliquen a mí, todo pa' mí, todo pa' mí, tú eres mi sparring Yo soy el ingenio de miles de artistas que sentían que tenían que hablar de lo que querían, llámame MC Heavy es hip hop o hip hop o es heavy, smell my dogs, la magia de mi mafia ya se debe venir Confianza, sí, confianza faltó, la envidia opacó una visión, fusión de una alianza Promesa de hermanos, más de una década tirada al carajo de sueños, despojos Solo somos y seremos para siempre, polvo, tiempo al tiempo, rap por placer o dolor Hardcore, equilibrio exacto entre odio y amor, como escultor penetro, como poeta escribo Fuerza de MC, destello, por esto fluyo La vida es como el rap, a veces solo un juego, a veces tan real, a veces solo un sueño La vida es como el rap, a veces solo un juego, a veces tan real, a veces solo ego Reproducir en estéreo mi voz y sonar a terciopelo Tengo un enjambre a media panza y no sé cómo describirlo Eres del nada, mi todo, si solo soy lo que percibo, cierro mis ojos y sonrío Pero al abrirlos, resisto, persisto, desisto e insisto El mañana nunca muere, yo sigo invicto, el mañana nunca muere Aunque hoy sea un buen día para morir, jamás pensar en huir Tengo momentos personales en los que, me tengo que persuadir Salir a la calle donde todo pasa y colaborar, contribuir Asistir a la enseñanza, fractales y crisantemos Que es el dolor, que una amenaza, dale un beso a la tentación de esta manzana Tú eres mi mantis y quieres triunfar A María Concepción Moreno, quiero darle las gracias De mi parte y en nombre de todos los indocumentados que salva Que logra pasar otro día, una prueba más superada de esta vida Yeah, sensación de bienestar Nuestra desgracia, rara vez cumple la duración estimada Cuánta razón, todo, te necesitamos disciplina, cultural y espiritual ¿Por qué? Noticias difundidas por las violencias siempre son noticias malas Disparan con tanques, con hambre, nos matan La vida debería ser la droga, la que pedirías jamás se detenga Lo peor que tengo que hacer es mentirte de mis citas con Jerry Mi amor con Terry James, con Audrey Pitoni Punto de transición, sed de victoria, desdoble de mi soberbia Tanto para mi gente sobria como mi gente contenta Acuerda, tú ven y dame más Desde aquel día mis sueños no son más Fantasía, son una realidad, yo hago que suceda Yeah, vida de película decretando sensaciones únicas Para la gente que sabe escuchar y me escucha Gente de guerra, sabes gente que lucha Gente que grita paz Somos hip hop y tenemos entrega y dicha Gente de guerra, gente que lucha Tenemos sed de victoria Si tú en verdad quieres triunfar Entonces hip hop te llamas, man Si tú en verdad quieres triunfar Entonces hip hop respetas Si vives esto de forma demencial Sudas la camiseta y apuestas por tu equipo Entonces hip hop me explico Hip hop tú eres Hip hop demuestras Hip hop representan Solo música de vida Hip hop no hay más H.I.P. H.O.P. Que sigan llamas Si esto te cega No hay marcha atrás Aún te queda lifetime Sonríe mientras puedas Observa la luna y recuerda lo que eras Mírala cuando llena y habla con ella Atrapado entre botellas y cachimbas Escribiendo mis notas Tengo una perversión programada Para esos gángsters de palabras Directo de tu memesis Tu rival, sabes Si buscas versus lo encuentras Podrás tener experiencia Más por mis ganas Sé que le bailas Primero corre tu sombra Y después tú detrás Mi trofeo es burlarme Después de que te esfumas Un género me concedió un deseo, man R.A.P. como es un track Mi melodía Te